El presidente municipal de la Unión en Guerrero señaló que es necesaria la presencia de las fuerzas federales para combatir a la delincuencia organizada en su localidad, ya que dijo la policía municipal no puede hacerle frente a los grupos de narcotráfico que se encuentran en la zona. Entrevistado en Chilpancingo, el alcalde señaló que su policía se encuentra rebasada ante el repunte de los hechos delictivos en la región de Costa Grande. Pues es lo que tenemos ahí en la Unión, no hay, no hay, no te pudiera decir que nosotros podemos combatir la delincuencia organizada, no es un asunto que nos competa, yo creo que debe haber presencia del ejército. Yo tengo 63 policías en mi municipio y pues no creo poder combatir a grupos armados con esa capacidad de violencia. En cuanto a la fuga de los nueve reos del Cerezo ocurrida el pasado domingo, el alcalde se deslindó pues aseguró que es cuestión que le compete al gobierno estatal. Asimismo dijo que es necesaria una reunión entre gente que sepa de asuntos de seguridad con el fin de coordinar una estrategia que permita hacerle frente a la situación de violencia que existe en el estado. Con información de Ángel Galeana para GM Noticias, Avisaí Clavel.